Las hermanas hace tiempo que no tienen buena relación, no hay que ser adivino para darse cuenta de que Gloria Camila, si bien comienza un nuevo año cargado de ilusiones, aún sigue siendo acosada por sus conflictos familiares. Entre ellos, el que lleva adelante con su hermana Rocío Carrasco, quien posee casi nula relación con el resto de su familia y por el momento, no está haciendo nada para cambiarlo. Lo cierto es que en este 2023, la influencer debe seguir haciéndole frente a las críticas que recibe a diario en sus redes sociales. Sin embargo, esta vez lo hará en compañía de toda su familia, ya que Gloria Camila ha querido demostrar lo unida que está en la actualidad junto a sus seres queridos. A diferencia de Rocío Carrasco, la nacida en Colombia publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde sale posando al lado de su padre, José Ortega Cano, y su hermano, José María. Esta parte de la familia, a pesar de todo, se ha mantenido unida. Todo lo contrario pasa con Carrasco. Gloria Camila y Ana María Aldón, una enemistad que no cede. Con el paso del tiempo, nada ha cambiado en el vínculo de Gloria Camila y Ana María Aldón. Incluso, la presencia de la hija adoptada de Rocío Jurado en Navidad no le cayó para nada bien a la aún esposa de José, Ortega Cano. De hecho, luego de un saludo formal, Ana María abandonó la que había sido su casa por años y, de esa forma, evitar seguir estando en presencia de Gloria. El momento fue incómodo para ambas figuras, quienes, a pesar de la enemistad, fueron de lo más respetuosas una de la otra. Pero, siempre que se puede, tanto Gloria Camila y Ana María Aldón exponen, sin pelos en la lengua, su odio mutuo a través de la pantalla chica.